hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el tío monedas de nuevo hace presencia en los en las máquinas de cascada ya sé en mucho de rato ya no habíamos subido vídeos pero aquí estamos de nuevo no necesito ojalá que nos salga bien la que no nos espanten por algo pero darle con todo eso se salió amigos vamos a darle el día de hoy hay unos par de billetitos por ahí lo que si no lo llevamos vamos a jugar ya se me olvidó antes de antes de empezar vamos a jugar mil pesos de sanos y aquí están por aquí tenemos un poco más de presupuesto desde el inicio y así que vamos a darle con todos los ánimo mi raza vamos a ver qué tal era ya le echamos como siempre pesos pero es desde 200 y se va a caer yo digo no sé hay veces que en orillita tardan bastante así aunque se veste que no pero si tardan entonces vamos a tratar de tirarlo de una vez a la que se pueda ya saben que aquí le echamos un poco más de monedas más rápido porque es porque la forma para que éste hacer que se mueva un poco no hay que aborajarnos tampoco porque luego sale mal ya nos ha pasado ya les digo hay veces que aunque se ve que esté en la orillita no caigan no es no cae tan rápido que no pensábamos es mira y poderlaza han caído mal hay que calcular bien las cosas vamos vamos a jugar a ver si jugamos por la torrecita y hace mucho me van a decir ya no le jueguen otra vez no fue bastante mal pero confío en que un día de éstos salga bien porque porque si ya hemos tirado una torre de los suicidios para nuestro favor pero vamos a llegar a unos mil pesitos el día de hoy porque luego se hace vicio me callan vamos a instarle despacio y no hay que aventar muchas monedas tal vez así que sea todo lo necesario nos vamos el siguiente a 200 el que está aquí vamos aquí está este está casi en mi bolsa poder decirlo también va a caer creo que los billetitos el día de hoy si no lo vamos a sacar no sé cuánto hemos este hemos metido pero marcha bien la cosa no marcha bien no sé cuánto si nos llenamos el presupuesto les damos dos partes si es que sacamos el de mil rápido les digo entonces se nos confiamos de que si se va a poder y al final no se puede les dije cayó el primero de 200 está bastante bien hemos bajado casi la mitad de casi la mitad este no vamos a decir que no lo hemos echado si le hemos echado bien así que hay que tirar un poco más de todo lo que siento que también se nos está yendo rápido pero ese es el medio siento que si no lo llevamos si lo alcanzamos a tumbar ya tenemos tendríamos de ganancia dos mil pesos o mil pesas mil pesotes y el 200 mil 200 que son los 200 pesos de ganancia si es que no se nos acaba la moneda antes ya porque si se está yendo rápido a veces eso es muy molesto cuando se caen cuando se caen cuando no les digo que esté en la orilla a veces se le batalla mucho la torrecita de 10 quién sabe si se podamos moverla si veo que de plano no mejor no le he hecho aunque me animan un poco los billetes también esa vez que estaban los de los de los de mil pesitos y los de diez no había billetes también no había billetes ese también fue un punto malo a nuestra contra porque porque al momento de caerse la torre y todo eso nada nos recuperó no había billetes no me acuerdo parece especial no recuerdo bien vamos bajando rápido es que muchas moneditas se van a este lado y por acá abajo no se van a la mitad y así para que vean qué tanto de qué tan rápido se vaya la cosa hay que calmarse un poco porque vamos creo que muy a prisa y nadie nos anda corrección a veces está bien buena menos estaba muy buenísimo ese juego es este se acomodaron como seis moneditas a la vez y si decían ni ese calle el que decía la verdad es muy poquito para lo que estamos jugando como que sí convendría y se nos acabó rápido la de la feria no es mejor de cuánto motivados son muy mañosas siete máquinas a mí me cae en serio y como que te vas con la finta de que hombre este billete está en la orilla lo voy a tirar de volada y de atento de volada amos vamos la otra vez se mató un billete a tiembos no era mío pero estábamos jugando por él y de ahí no pudo salir a mí de ahí no pudo salir, tardó bastante, no sé cuántos parquecitos hubo esto vamos vamos a recoger ya está vacío completamente vamos a recoger las monedas que está acá abajo vamos a recoger las monedas que está acá no sé cuánto sacamos pero claramente si es menos estaba como que la rayita de aquí y tenemos un billete a 200 un billetito de 200 para la colección vamos la torrecita creo que no se ha movido nada así que tal vez vamos a jugar por el billete de a mil que esté y hacemos cuentas de cómo vamos para ver si llevamos otra granita por el de mil pesitos o ya de plano ahí muere pues digo aunque se ve que está en la orilla no caen no caen aquí se la complicamos un poco vamos 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 creo que estamos tirando muchas monedas hay que medirnos un poco y saber cuántas a mis máximos cinco tiré muchos mirá este es de mil pesotes en la orilla pero no cae se pone terco me cae tenemos tenemos este moneditas todavía así que no hay que preocuparnos hay que preocuparnos cuando ya quedan poquitas ni ese de 100 ni ese de 100 se supone que que este que va a rodar pero si se dan cuenta cuando se pegan como a la torre está muy difícil de ahí desclavarlos y va vámonos estoy quitándole no pasó nada no pasó nada no pasó nada aliento ¿qué es eso? vamos a ver si cuando se caiga está poquito ahí este ahí como que hago un descontrol y desnivele el billete de mil le estoy tirando de este lado me cae si se muevió tantito ojalá que este sea el único impedimento si se muevió bien si se muevió bien vamos yo digo que si si se viene ahorita con unos dos movimientos más aquí no hombre cuando cae así mal amigos está cayendo está cayendo nos está dando oportunidad de este de como se llama ahí está y el de 100 también se viene moviendo y el de mil está en la pura orilla vamos 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 todavía no me aguito yo sé que hay moneditas abajo ya casi casi lo que tengo en mi mano y esto vamos despacito despacito no hay que engolosinarnos mucho pero se hace el difícil si hemos perdido un buen yo pensé que mínimo iba a ganar 500 y no voy a ganar 500 prácticamente se va a recuperar quien sabe cuánto alcancemos a ganar mira se atoran ahí así otra vez queda el de 200 no más en mi mano vamos a rejuntar lo que hay abajo fíjense lo que alcanzamos a sacar ahora si está muy por abajo o sea que si le vamos pidiendo un buen más que nada este son las que se van como a los lados no me aguito yo sé que ese de mil si cae si cae está muy en la orilla como para no caer y así ya no le pierdo ay 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 ese de 100 también yo digo que sí empezamos fuerte empezamos con mil pesotes así que no tiene por qué defraudarnos vamos híjole se va en la pura orilla ahí no están vamos ese sí se va híjole se va no sé cómo se queda pegado ahí amigos vamos la torrecita creo que de plano así no se movió les dije que el de mil y sacábamos y sacábamos ahorita voy a checar a ver si vamos por ese de 100 a mes sacamos casi todos los billetes bueno los que están de 500 años a abrir nunca he visto que alguien se saque uno nunca me he sacado uno yo este entonces creo que eso es pura trampa nomás aunque cuando este cuando cae una moneda ahí si los mueve amigos ay 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 con estos últimos estamos haciendo una movedera amigos vamos yo creo que si se podrá el de 100 y hacemos la primera parte mira perdimos casi todas las monedas de 5 nos quedan billetes así que vamos a ir a cambiar vamos a ir a cambiar ahorita no sé cuántos pero voy a checar primero la torre si está a punto de moverse pero si está bien cargada ahí salieron todas malas quiero sacar quiero dejar sacados todos los billetes en esta primera partecita me cae si se puede se le invirtió mil sacamos alrededor de mil trescientos creo que no es la gran cosa pero si están las trescientos pesos si vale la pena a lo mejor es más seguro en las tragamonedas que nos acabó las monedas aquí a menos así que vamos a vamos a feriar el de mil pesos aquí está este es el de mil pesos tenemos uno de doscientos tenemos mil doscientos pesos y unas cuantas moneditas tenemos una de diez vamos a meterlo a esto vamos a meter estas monedas que hay a ver si si se les sabe al de blev yo no más quiero ese de cien ah mucho de nada no quiere ceder a ver si 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 sacamos todos los billetes en la primera parte y ahora sí amigos vámonos por la torre le voy a checar a mí no sé si convenga ahora vamos a hacer la cuenta tomamos el de mí ah 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 como 5 pero como 300 pesos como 300 presión está bien hasta abajo como 300 pesos y aquí acaba la primera parte más que acaba la primera parte nos sacamos tres billetes el día de hoy uno de uno de doscientos y uno de 100 pesos aquí están y para acabar tenemos que ser como 1.600 ganamos de 100 pesos me voy a arriesgar la segunda parte vamos a ver si podemos ir a la torre ya si no ponemos adiós